La calidad del producto y la imagen en que se presenta constituyen los elementos fundamentales para garantizar un servicio gastronómico eficiente. Así fue expuesto por varios chefs de cocina en el foro de las empresas de alojamiento y gastronomía en el municipio de Guantánamo. El salón del restaurante Venus, en el centro de la capital provincial, fue el escenario escogido para el evento. Las tendencias actuales son con menos cargados los platos, los vegetales con menos cantidad, la estación hay que buscar la altura y algunos platos hay que ponerlos a la tendencia. Eso es lo que yo le he explicado a los compañeros, que hay que seguir perfeccionando la presentación de estos platos. Este foro se cataloga como bueno en primer lugar porque dio realmente una capacitación de lo que se quiere en cuanto a la tendencia de la gastronomía moderna en la actualidad. En las actuales circunstancias, matizadas por las limitaciones que provoca la pandemia de la COVID-19, los servicios son de comida para llevar. No obstante, hay que estar preparados para cuando regrese la normalidad lograr la satisfacción de los clientes en cada unidad que presta servicios gastronómicos. En este caso tiene que tener el gramaje, la calidad está bien, el gramaje que esté como dice la norma y así cumplir con la expectativa del cliente. Creo que en ese sentido los platos cumplen con los requisitos que está planteado el taller. Y soltar el cliché de la vieja gastronomía, sino coger la tendencia moderna de la gastronomía realmente, que viene siendo la decoración de los platos, la textura de los platos, los colores que tienen que impregnárselo a los platos. Porque recuérdense que ya la cocina no es un simple hecho, la cocina es un arte. La persona tiene que saber que tú no vas a un restaurante solamente a comer, te vas a degustar lo que se hace, lo que hace el cocinador. ¡Gracias!